Suerte, pudimos juntarnos ayer en una reunión con el Ministro de Economía, donde nos pudo dar la ayuda que necesitábamos para los empleados, para los contratados, y trabajamos mucho en el transcurso de la mañana en buscar opciones de trabajo para los empleados, donde también me comuniqué con la gente de Sudelco, que empiezan ya las obras en Trever y en esta semana, la semana que viene. Vamos a tener seguro una reunión acá en nuestro municipio en el transcurso de esta semana, donde se comprometió a absorber gente que tenemos nosotros con contratos, así que también vamos a tener una opción de trabajo ahí. También me comuniqué con la gente que va a hacer la obra de Aldea Escolar, el tendido de redes de agua de Aldea Escolar, que hay bastante trabajo ahí, va a llevar bastante tiempo hacer todo eso. También van a absorber gente, no va a haber ningún problema. Donde nosotros también vamos a empezar con el intertrabado, con el tema de adoquines, lo vamos a hacer por intermedio del municipio, donde va a haber otra opción para el empleado y poder ir a trabajar intertrabado, donde los ingresos son superiores. Se va a empezar con la obra de los excombatientes, una obra que la va a hacer también el municipio, donde vamos a destinar gente sobre ese sector. Entonces vamos a ir descongestionando el listado de contratados que tiene el municipio. ¿Liberaría contratos eso? Eso va a liberar varios contratos. El empleado va a tener cuatro opciones de trabajo. Va a tener los contratos, va a tener la opción del IPB, va a tener la opción del tendido de redes de agua de Aldea Escolar, va a tener la opción del intertrabado, va a tener la opción de la obra que va a hacer para los excombatientes. O sea, cinco fuentes laborales van a haber. ¿Con diferentes sueltos? Completamente superior a lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué hubo contratado? Hay de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, hay de varios. Y eso a lo mejor lo va a ganar en una quincena. ¿Y los recursos que conseguiste, Omar, es para este mes de enero nada más? Es para salvar el mes de enero y bueno, por eso buscamos las opciones de trabajo para los empleados, donde nos vamos a sentar y ver qué opción quiere optar. Si quiere ganar 3 o 4.000 pesos el empleado, no hay ningún problema. Pero va a tener opciones de 8, de 10, de 12, de varios valores. Así que si quieren trabajar, opciones de trabajo van a haber. Omar, el contrato ahora se les va a renovar. ¿Por cuántos meses? ¿Solo por un mes? No, no, no. Ahora empezará el departamento de esta semana, el departamento personal a armar los nuevos contratos. El empleado va a cobrar por caja ahora este mes. El mes de enero lo va a cobrar por caja. Y empezaría a firmar el contrato, como les dije yo el otro día, el 20-25, para que sea el contrato tenga vigencia a partir de febrero.